El Shiringuero Yo soy Armando del Arco Amaní, jefe de la comunidad, antiguo shiringuero de la zona. Yo estoy trabajando ya prácticamente 78 años, he trabajado de la edad de 7 años, ahorita cuento con 85 años de edad. El Shiringuero tiene que madrugar, se trabaja de noche, porque de noche bota más látex. Una vez que le picas comienza a gotear y tiene duración de 4 a 5 horas de goteada. Entonces uno quiere sacar más látex, tiene que madrugar. Y la estrada, depende de la estrada la cantidad de látex que bota, porque yo tengo una estrada de 315, saco 12 kilos, 11 a 12 kilos. La shiringa nos da un recurso económico. Fuera de lo que nos da el recurso económico, también cuida la biodiversidad, ¿no? Porque la shiringa no se tumba, sino se saca el látex, y puedes trabajar 100 años y no muere. La cooperación alemana nos ha apoyado en 17 planes de manejo, porque sin planes de manejo uno no puede vender la shiringa, sino te decomisa, el enrena. Entonces, gracias a ese apoyo, ahora podemos vender libremente nuestro producto. Ese es el apoyo tan grande que nos ha hecho con 17 planes de manejo de shiringa en diferentes comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!